por el exceso de alcohol miren lo que pasó y siendo las 2 y 11 minutos se acaba de quemar este carro este carro se acaba de quemar esta máquina de entrada de yopal dice el señor que él venía del cole o de un cole o venía y que el otro carro que se está quemando atrás que ya lo acabó de apagar la policía que está allá venía borracho y sorprender este otro carro mire cómo está allá mira ahí está que está ya quién entra y local estamos por el exceso de alcohol pero cómo está estallando este carro esto fue hoy a las 2 y 11 minutos hoy domingo dicen que es el señor venía de un cole o que el señor venía de un colegio otro señor que quemó el otro carro allá atrás que está borrachísimo o bueno o no o no o no o no o no o no